Sí, después de mucho tiempo, el gobierno regional un poco ha sensibilizado su intención de querer informar a muchas agendas que hemos presentado a través de la sociedad civil, tanto la Federación de Comunidades Campesinas y el Frente Amplio de los Intereses de la provincia, y de todas muchas autoridades que han sumado para que el gobierno regional, a función de una presión de más de 40 firmas presentadas por las autoridades comunales de la provincia, y más la reunión multisectorial del 20 de enero pasado, ha determinado para el día 17, una que nos van a abrir la puerta para informarnos las agendas que debo hacer conocer a nuestra población. Le estamos pidiendo el informe de reinicio y ejecución del asfaltado de la carretera Cerro de Pasco-Yanahuanca, la continuidad de reinicio y ejecución de la obra Agüidesagüe de Yanahuanca, el cual está pues desabandonado por mucho tiempo, y Yanahuanca, pese a que se ha gastado más de 40 millones, que como que no hay hasta ahorita el líquido de elemento. El informe avance de la elaboración del expediente técnico definitivo del Hospital Freddy Vallejo-Horé, queremos que nos informe en qué momento y de qué manera está, igual manera casi está considerándose también el director regional de Agricultura Pasco, debemos de informarnos sobre las documentaciones de emergencia agraria en la región de Pasco, de manera clara y precisa, puesto que no hay una articulación clara sobre estos temas que se están notándose. De igual manera se ha considerado en la agenda el informe sobre la anexación de la cercenación de tierras de los 42 mil hectáreas, que tiene que también que ver el equipo profesional técnico que maneja el gobierno regional, pese a que se están durmiéndose los profesionales encargados en este tema. Estamos pidiendo el informe del personal médico y otros del Hospital Freddy Vallejo-Horé, donde tenemos múltiples problemas, demasiadamente graves, y esta agenda hemos agendado en el mismo Centro de Salud de Llanahuanca, para ver el tema del director y tantos personales que faltan, y bueno, acá hay denuncias claras que se tienen que esclarecer ese día, porque no sé, el gobernador parece no saber, o en todo caso no lo están haciendo conocer, ojalá nos atienda el mismo. De igual manera estamos pidiendo el informe de contingencia de defensa civil para estos fenómenos climatológicos que se está dándose acá ya dentro de la región pasca. El informe sobre el expediente técnico del canal de riegos La Sacocha, de la cuenca del río Colorado. El informe del expediente del asfaltado Cuchimachay, Cruce, La Victoria y Anamate, que también ha quedado pendiente. Hay otro informe del memorial presentado por el FADIC, que ha quedado medio impune, donde se ha pedido la destitución de varios profesionales, personales acá en la región, que están trabajando con mucha corrupción, y hemos pedido su retiro, sin embargo no lo están sacando. Uno de ellos es el señor Gerson Camones. De igual manera, el retiro, debo de informarle, que el gobierno regional de Pasco está encargado de arreglar el mantenimiento de la carretera de la vía Guaylasir-Carroco-Tapu-Chacayán-Vilcabamba-Chacayán-Goyar. Eso le corresponde solucionar, arreglar esas carreteras, que dos años no tiene su mantenimiento, y en estas vías hemos tenido ya varios accidentes, inclusive muerte, que realmente nos peligra. Nuestras carreteras están desabandonadas. Viendo todas estas agendas, espero que el equipo técnico del gobierno regional, las gerencias, den un informe real y preciso a estas cosas que estamos pidiendo. Seguramente también hacemos de conocimiento público al ámbito de nuestra provincia, que el día 17 va a ser la audiencia que nos han aceptado por documento acá el gobierno regional de Pasco. ¿Estará presente el gobernador? Esperemos que el gobernador dé presencia, que el mismo esté presente, en todo caso escuche el informe de las gerencias y no esté escapando, no esté rehuyéndose, porque la población la ha elegido a él y él tiene que dar cara. Si no da la cara, ¿qué mes van a tomar? Bueno, si nosotros vamos a venir a tomar particularmente las agendas definitivas a función de los informes, de lo que nos deben dar, creo que ya deben iniciarse las obras. Vamos a dar un plazo de ejecución, no menos, será de 20 días o de 15 días, porque la población está cansada e inclusive ya hay un anuncio de un paro a la región por parte de la provincia de Daniel Carrión y espero pues que las gerencias den la cara de manera, el informe real, para que la población tenga pues eso que escucharles de manera clara. Espero más bien que el gobierno regional de Pasco abre las puertas a nuestros hermanos ciudadanos de Daniel Carrión que en alguna manera una comitiva gruesa estará presente el día 17 de febrero de este mes, fecha donde ellos han aceptado documentadamente este documento. También debo, por este intermedio de la prensa, debo de informar que el señor Gerson Grijalva, consagero por Daniel Carrión, ha tenido que interceder para este tipo de audiencia, pero sin embargo se ha quedado atrás, es una llamada de atención y le vamos a pedirle que de manera permanente él esté en comunicación con la sociedad civil y con el comité de gestión a quien pues tenemos una encargatura directa por parte de la reunión multisectorial para estos tipos de casos.